...ten que mirar la suya boya y mirar por la bosa derecha, por favor. Tendelo claro, me estoy dando todos, a los 5, me estoy dando ahí. Tienes que mirar la suya boya y todos mirando por favor, es decir, por la bosa derecha. Mirar por revés, súper mala descalificación. Se trata de evitar adquirir, es obligatorio mirar por la bosa derecha, por favor.